El día de hoy, en horas de la mañana, ha llegado el documento que estábamos esperando. Lo malo es que la respuesta es negativa. No han aceptado difundir la notificación azul para buscar al señor Murillo, López y al señor Zamora. Entonces, esa documentación ya hemos hecho conocer al señor Fiscal General de la notificación que no se ha podido cumplir en base a un informe que envían los señores de Interpol, Rancia, indicando que, de acuerdo a lo que ellos han verificado en el documento, durante estos 10 días, y, en base a un estatuto que nosotros tenemos a nivel internacional, el artículo 3º, donde manifiesta que esta organización no interviene en temas políticos, militares, religiosos y raciales. Y ellos han verificado que este documento se apega al artículo 3º en la parte política. Entonces, con ese motivo, el documento ha sido rechazado.